Mi nombre es Javier Martínez González, soy originario de la comunidad de San Lennison en Amicoyen, municipio de Jilotepec, pertenecemos a una comunidad indígena ñaño. Mire, mi opinión de la película, veo que nos abren los ojos a la gente que estábamos dormidos, que no veíamos la realidad de cómo nos tienen manipulados los diferentes tipos de gobiernos municipales, estatales y federales. Entonces, viendo este movimiento, viendo a la vocera, viendo su interés que tiene por el país, por la gente indígena, vemos que estamos privados de muchos derechos, que por ley nos tocan. Y gracias al recorrido que hace la vocera, gracias a lo que se ve en la película, hoy en día vemos que sí estamos aislados de muchas obligaciones que el gobierno nos ha venido a imponer, cosas que no son, que van en contra de nuestro origen, como comunidades indígenas, como todo eso. Pues mire, aquí el gran problema que lidiamos es con el agua. El agua que, pues hoy desafortunadamente las grandes empresas, los grandes empresarios, se la están llevando y no nada más la están vendiendo, sino la están exportando a otros países. Entonces, esa es la preocupación de mi comunidad, ver qué se está sucediendo, las tierras, es otro de los grandes problemas. ¿Por qué? Porque cuando se privatiza el ejido, todo el mundo vende, pero le vende al mejor pastor a las gentes adineradas. Y hoy en día esas gentes nos ofrecen empleo, pero al costo que ellos nos quieren pagar. No pagan lo que realmente debe ganar un campesino por cultivar la tierra. Hoy dice, estamos cultivando, trabajando en nuestra... Estamos siendo explotados dentro de nuestras mismas tierras, que por ley nos pertenecían. Y hoy en día por necesidad, por no tener suficiente recurso, hay compañeros que se han visto en la necesidad de venderlas. Y hoy en día siguen trabajando en sus mismas tierras, pero ya no son de ellos. Ya se las quitaron, prácticamente. Pues miren, nosotros ahorita, a lo mejor somos un pequeño grupo que estamos abriendo los ojos. Estamos, veo con mi representación de delegado que me dejaron dentro de la comunidad, veo los problemas que suceden en mi comunidad, lo que ha venido suscitándose, y empiezo a organizarme, empiezo a organizarme con un pequeño grupo, como usted ve, es poquita gente. Poquita gente que le interesa, pero digo poquitos, pero pues seguros. Es con la gente que cuenta, gente que pues va viendo que esto, esta necesidad, estos que nos han venido imponiendo, pues es malo para mi comunidad. Entonces ahorita nos estamos organizando para tener un pozo de aquí de la misma comunidad. Nos estamos organizando para volver a reactivar nuestra lengua materna, que es el ñañú. Un ejemplo, pues ahí tengo las palabras que tengo, ahí tengo las, este, lo que se nos está enseñando, lo que nos están volviendo a enseñar, para volver a recuperar nuestros usos, nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Como le digo al compañero, están las danzas que nos representan. Eso es lo que queremos rescatar. Y esa es la intención, esa es, este, pues es lo que vemos, la voz de la vocera, que viene, este, animándonos. ¿Para qué? Para que, este, pues abramos los ojos y, pues volvemos a luchar. Más que nada por lo que, pues siempre ha sido de nosotros. Pues mire, no, este, de eso del racismo latente, pues no es muy, este, no es muy común aquí dentro de esto. Aquí lo más, este, lo más que nos ha ido, este, quitando lo de la tradición, lo de esto, porque, este, pues le vuelvo a repetir, han venido a manipularnos, a meternos ideas diferentes. Que, pues eso es de, de indios, eso es de, que ya no va con la, con el, con el siglo en que estamos, ya no estamos para, para hacer cosas de, pues de lo que hacían los antepasados, de las costumbres, de las tradiciones. Dicen, pues eso ya no va, es lo más moderno, pues es el celular, la televisión, y eso es lo que nos ha ido quitando, este, nos ha ido abrillando de nuestras costumbres, de nuestros usos. Eso es lo que yo pienso que ha estado pasando. Pues yo pienso que es, es algo importante, pues dice, tanto el hombre como la mujer, trabajando en el equipo, este, pueden hacer grandes cosas. Y, más que nada, pues yo digo, mis respetos para las mujeres, creo que son más valientes que nosotros los hombres, y son las que, muchas de las veces, este, pues la mujer siempre ha tenido, este, puestos importantes desde la independencia, desde la independencia, desde la revolución. Todas estas luchas se ganaron a base de apoyo de las mujeres. Pues hubo muchas mujeres en la independencia que apoyaron a la independencia, como la corregidora, como, como está Leona Vicario, como todas estas personalidades. Ahora nos vamos a la revolución, pues lo mismo. Todas las, las mujeres, pues son parte, parte de estos, este, de estas luchas. Pues mire, pues es, para San Lorenzo, ¿qué necesitamos? Este, pues, empezar a abrir los ojos, no depender mucho de los gobiernos, sino que, pues apoyarnos, apoyarnos como ciudadanos, con las mujeres, con, este, pues con otros compañeros, con otras compañeras de otros, este, de otros movimientos, como el que está haciendo Merichuy, como, pues, lo de los desplazados, como lo de los, donde les han expropiado sus tierras, o donde les quitan el agua. Pues con toda esa gente, yo creo que, haciendo una, haciendo un buen equipo, haciendo una organización, pues yo creo que esta lucha la podemos llevar a buenos términos. Pues mire, pues yo, este, pues, un saludo a la vocera, donde quiera que se encuentre, pues que siga llevando la voz, que es la voz del pueblo, que es la voz de nuestras gentes, y, pues, pedirle a los demás compañeros que, pues, que estamos en lucha, en apoyo de la vocera y en apoyo de, pues, la voz que ella va levantando, que, pues, que no se sienta sola, que, pues, estamos en un equipo y tenemos que echarle ganas para poder salir de esto.